de la Cámara de Comercio de Medellín. Presenta una exposición con artistas de diferentes regiones del país que hacen parte del cuarto Salón BAT de Arte Popular. Esa selección la hace tres personajes muy importantes que nombra el BAT, que son el maestro Eduardo Serrano, Gloria Triana, Fernando Toledo, se me escapa uno de los jurados, Fernando Toledo murió este año y son ellos los que finalmente se acercan a las regiones. Esta exposición la componen 48 obras entre pinturas, esculturas, videos y otras técnicas que reflejan nuestra identidad con una mirada regional. Jaime Saúl Gutiérrez es uno de los invitados que está en la primera sala. Ellos siempre tienen un homenaje a uno de los maestros y uno de los ganadores y fuera de eso aparecen menciones a los mejores trabajos. Están todos aquí, entre ellos el de Jaime Saúl. Y si usted quiere deleitarse con la auténtica comida japonesa, pues debe visitar Sushi Test, que está ubicado en el barrio Laureles. Allí, además de disfrutar de una deliciosa comida oriental, también puede ver un espectacular show gastronomía. Sushi Test es un lugar especializado en comida japonesa en el que usted puede, además de comer, divertirse con las locuras del chef. La idea de Sushi Test nace hace, la verdad, 18 años atrás, donde mi familia y yo vinimos acá a Medellín a asesorar los primeros restaurantes japoneses. Sushi Test viene del nombre sabor, gusto. La familia completa se divierte al ver esta preparación, en la que el chef se convierte en uno más de la mesa, pues interactúa con los comensales, los divierte y los involucra en la preparación. Y así es como hoy disfrutaremos de un delicioso test mixto, que contiene solomito, pollo, vegetales, langostinos y arroz yaquimeche. La comida japonesa siempre está balanceada, nunca hay más carbohidratos, nunca más, pues si me entiendes, más proteínas, o sea, es una comida muy balanceada, por eso es de las mejores en el mundo. La agrupación colombiana de rock duro, Nepentes, se prepara para pisar tierras canadienses en el marco de su Tour Protesta 2014. Son la única agrupación invitada de Latinoamérica al festival Heavy Montreal en Canadá. Tocar con Metallica, con Antrax, con Exodos, con Slayer, con Offprint, con Barreligion, con Pennyways, con Hebrick, con Land of Golf y muchas más. Ese es el sueño que todos los rojeros de este país y de todas las generaciones de nuestro país han soñado lograr. Que una banda colombiana sea invitada a este tipo de festividades es un sueño hecho realidad para el rock colombiano, que cada vez se posiciona más en el mercado internacional. Nepentes se caracteriza por tener un show muy fuerte, pues digamos así, de mucha energía, mucha fuerza en vivo. No vamos a cambiar nada, ese ha sido siempre nuestro show. Vamos a presentar este 10 de agosto en Montreal. Y con Buena Música cerramos nuestro postre de hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter, nuestra dirección, arroba Hora 13 Noticias, con el hashtag postre H13N. No se les olvide que este es el postre, el momento más dulce de las noticias, donde ustedes disfrutan del arte, la cultura y el entretenimiento de nuestro departamento. Nos vemos mañana, buen día. Chao.